Bueno, aquí tenemos los activos no corrientes más activos para la venta, vale, si acordáis todo esto se llevaba a la cuenta 58, vale, entonces se cogía el menor de valor neto, o sea, el valor contable, vale, y el valor razonable o el precio de venta menos los costes de venta, vale, luego, ya si acordáis, esto no se amortizaba, quiere decir, una vez que lo he llevado a un activo no corriente, los activos que se han amortizado, no se amortizaban, sí se deterioraban, pero no se amortizaban, vale, si pasa más de un año y no se ha producido la venta, pues otra vez volvían otra vez a su posición inicial, había que reclarificarlo otra vez a un activo corriente, vale, si estamos hablando de inversiones, ya sean activos financieros disponibles para la venta o activos tal, se aplica la norma 9 de espanja de contabilidad, lo único es que hay que reclasificarlo a sus cuentas correspondientes, vale, bueno, pues de esto más o menos va el supuesto, vale, que hace tiempo no ha salido esto, vamos a verlo, vale, vamos al supuesto directamente, vale, aquí tenemos, dice, el balance de apertura del ejercicio 20x2 figura, entre otras cuentas y ahí tenéis, maquinaria, amortización acumulada de la maquinaria, un millón y medio, 450.000, inversión en terrenos 500.000, el 1 de julio del 20x2 la empresa aprueba a poner la venta por separado de la máquina y la del terreno para intentar solventar sus problemas de liquidez, el terreno se pone a la venta por 850.000 euros, pero calcula que los gastos de venta serán de 150.000 euros, incluyendo las comisiones, publicidad e impuestos. La máquina espera venderla por 700.000 euros con unos costos de venta de 100.000 euros, mientras que el valor en uso se estima en un millón de euros. Al cierre del 20x2 no había vendido ninguno de los dos activos, la mejor oferta recibida por el terreno ha sido de 600.000 euros, descontando los gastos de venta, mientras que el valor neto de venta de la máquina se calcula en 580.000 euros y su valor en uso en 600.000 euros. El 1 de octubre del X3 vende el terreno por 750.000 euros más el 21% de IVA que cobra mediante cheque bancario. Relacionado con la venta del terreno, ha tenido que pagar a un agente de la propiedad inmobiliaria, API, una comisión del 10% del precio de venta más el 21% de IVA, además de pagar al ayuntamiento 40.000 euros de impuestos sobre pulvaría. A finales del 20x3 la empresa acuerda retirar el plan de venta de la máquina al haber resuelto sus problemas de tesorería. El valor neto de venta de la máquina se estima en 500.000 euros, mientras que su valor en uso se cifra en 450.000 euros. Se pide contabilizar la operación anterior. Aquí tenemos que aplicar la norma 7 del plan general de contabilidad. El 1 de julio dice ahí que decide el plan de venta, o sea, aprueba poner a la venta por separado de la máquina y del terreno. Por lo tanto, tendremos que reclasificar de activos no corrientes y la inversión en terrenos en un activo mantenido para la venta. Antes de nada, tendremos que amortizar, porque claro, se supone que el balance te lo está dando al principio del X2. Sin embargo, esto se va a hacer a 1 de julio del X2. Por lo tanto, ahí no está la amortización acumulada que aparece ahí de la maquinaria. No está, porque los terrenos evidentemente se amortizan, pero solamente está hasta el 1 de enero del X2. Tenemos que amortizar del 1 de enero del X2 al 1 de julio del X2. Bueno, pues vamos haciendo cosas. Como digo, se aplica la norma 7, que hace tiempo de ser un supuesto de estos, pues tenemos lo siguiente. Supuesto 1. Aquí aplicamos la norma 7 del plan general de contabilidad. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como digo, ¿vale? O bueno, tengo aquí hecho primero el terreno. Empezamos con los terrenos, por ejemplo. Reclasificamos los terrenos. El 1 del 7 del X2. Reclasificamos los terrenos. ¿Vale? En activos mantenidos, activos mantenidos para la venta. Vale, se cogía el menor de. Se coge el menor de. Valor contable o valor en libro, que son 500.000 y valor razonable menos coste de venta. Vale. ¿De dónde sacamos el dato? Que os paguito lo están dando. Dice la inversión en terreno son 500.000 euros. Y luego dice el terreno se pone a la venta por 850.000 euros, pero calcula que los gastos de venta serán de 180.000 euros. Por tanto, 850 menos 150.000 eso suele ser el valor razonable menos coste de venta. 850.000 menos 150.000. En total, 700.000. La norma dice que se coge el menor. Se va a valorar por 500.000 euros, que se supone que es el menor. Se ve. Vale. Ya pues tenemos que coger las cuentas del subgrupo 58. Vale. Por aquí doy de baja la cuenta 220, que sería inversión en terrenos. ¿Vale? Que lo tengo en el balance por 500.000 euros. Y doy de alta aquí una cuenta del subgrupo 58. En concreto, la 580 inmovilizado. Inmovilizado. Vale. Voy a poner aquí entre paréntesis terreno para diferenciarlo después del otro. Terreno. ¿Vale? Y dice que son 500.000, que es el valor que se está dando. Sí. Vale. Ahora nos vamos a la máquina. Que es el siguiente inmovilizado. El 1 del 7 del X2. Reclasificación de la máquina. Vale. La máquina es la que yo tengo ahí en balance. Tengo de la 2, 1, 3, por un lado. Y tengo también la amortización acumulada. Bueno. ¿Qué ocurre ahí? Que solamente si yo cojo lo reclasifico, la amortización acumulada solamente está ahí hasta el 1 de enero. Lo primero que tengo que hacer es amortizar del 1 de enero al 1 de julio. Son 6 meses. ¿Vale? Porque si no, evidentemente, lo tendría mal. Pues eso va a ser lo que vamos a hacer en principio. Amortización del 1 de enero del X2 a 1 del 7 del X2. O sea, los 6 meses que me dice ahí. Como te está dando ahí la vida útil, te lo está dando ahí porque bueno, pues lo hacemos. 681 amortización del inmovilizado material a la 2, 8, 1, 3, amortización acumulada de la maquinaria. Sería un millón y medio, lo dividís entre 5 y por 6 doceavos. ¿Vale? Te lo está dando ahí la amortización, un millón y medio dividido entre 5 y en este caso sería medio año 6 doceavos. Si cogéis la calculadora y hacéis esto, esto saldría 150.000. Y 150.000. ¿Vale? Bueno, pues ahora aplicamos la norma 7 y reclasificamos. El plan general de contabilidad y reclasificamos. Igual, dice que se coge el menor de valor contable y el valor razonable menos el coste de venta. ¿Vale? El valor contable. Pues se supone que eso está, el valor contable precio de adquisición, 1.500.000. ¿Vale? Si nos fijamos en el balance tenemos una amortización de 450.000. ¿Vale? Y hay que sumarle también menos los 15.000, que son 150.000, perdón, que son lo que corresponde a los 6 meses. ¿Vale? Por lo tanto, si cogéis la calculadora y hacéis eso, sería un millón y medio menos 600.000, que serían 900.000. Ese sería el valor contable. Y ahora voy a buscar por ahí el valor razonable menos el coste de venta. Vamos a ver, está esto. Dice, la máquina espera venderla por 700.000 euros con unos costes de venta de 100.000 euros. Mientras que el valor en uso se estima en un millón de euros. ¿Vale? Aquí se coge el valor razonable menos el coste de ventas. ¿Vale? Vale. Entonces, sería... Valor razonable menos el coste de venta. El valor razonable son 700.000 y el coste de venta serían 100.000. Por lo tanto, serían 600.000. ¿Sí? Vale. Pero en este caso se cogería el menor. ¿Cuál es el menor? Este de aquí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Y ahora hay que tener cuidado. ¿Vale? Porque yo estoy cogiendo el menor. ¿Y cuál es el menor? Se supone que el menor es el valor de mercado. Por lo tanto, si este es menor y está por debajo del valor contable, lo primero que tengo que hacer es hacer un deterioro por 300.000 euros. ¿Vale? Antes de reclasificar. O se puede hacer en el mismo asiento. ¿Vale? Pero bueno. Hacemos el deterioro porque el valor de mercado yo voy a coger 600.000 euros. Si en valor de valor contable está en 900.000 euros. Pues tendría que dotar un deterioro por 300.000 euros. ¿Vale? Pues por el deterioro. O si queréis. ¿Vale? Al ser el menor el valor de mercado. ¿Vale? Dotamos un deterioro. Dotamos un deterioro por la diferencia entre el valor contable menos el valor de mercado. El valor contable hemos dicho que eran 900.000. El valor de mercado son 600.000. Como yo voy a valorar el valor de mercado, hago un deterioro de 300.000 antes de reclasificar. ¿Vale? Pues sería la 691 por el deterioro de la máquina. Deterioro de valor de la máquina. ¿Vale? Pues sería la 691 que sería pérdidas por deterioro del inmovilizado material. A la 291 que sería deterioro de valor de la máquina. Hemos dicho que son 300.000 y 300.000. Esto se ve y ya por último por si reclasificamos esto. ¿Vale? Reclasificamos la máquina. Pues sería reclasificamos la máquina a activo mantenido para la venta. Vale. Pues sería. Tengo que dar de baja la máquina. Pues sería la 2.1.3 maquinaria. Maquinaria. Un millón y medio. ¿Vale? Doy de baja su amortización. Y el deterioro. La 2.8.1.3 que sería amortización acumulada de la maquinaria. Serían 600.000. Doy de baja la 2.9.1.3 que sería deterioro de valor de la máquina. ¿Vale? Que lo tengo por 300.000. Y los 600.000 que me falta. Pues iría la 580.000. Que sería el inmovilizado. ¿Vale? Que se ha valorado aplicando la norma 7.000. Hemos dicho que se valora en 600.000. Si queréis poner aquí entre paréntesis para diferenciar lo del terreno. Pues ponéis inmovilizado maquinaria. Si os separáis del terreno. Vale. Esto se supone que son 600.000. ¿Vale? ¿Se ve o no se ve? Vale. Ya sabéis que la máquina una vez que se ha reclasificado. ¿Vale? La máquina no se amortiza. ¿Vale? No se amortiza como activo mantenido para la venta. Se deteriora pero no se amortiza. Acordaros de esto que ya lo vimos en su momento. ¿Vale? Bueno. Pues nos vamos ahora a 31 de diciembre final de año. Y al final de año te da aquí una serie de valores. Dice al cierre del X2. ¿Eso para qué te lo está dando? Pues evidentemente para que veamos si existe un deterioro o si existe deterioro. Ya sabéis que los activos mantenidos para la venta no se amortizan pero sí se deterioran. Por lo tanto nos vamos a 31 de diciembre y vemos si existe deterioro. Dice al cierre del 20X2. No había vendido ninguno de los activos. Si no se ha vendido nada todavía. La mejor oferta recibida por el terreno ha sido 600.000 euros descontados en los gastos de venta. Mientras que el valor neto de venta de la máquina se calcula en 580.000 euros y su valor en uso en 600.000 euros. Bueno. Pues lo primero que vamos a hacer es ver si existe deterioro. Vale. Estamos a 31 del 12 del X2. Pues vemos si existe deterioro. Vale. Pues empezamos por los terrenos. Los terrenos. Tenemos valor contable. Lo hemos contabilizado en 500.000. Valor razonable menos coste de ventas. Vale. Valor razonable menos coste de ventas de los terrenos te lo da por aquí. Decía que es de 600.000. La mejor oferta del terreno ha sido de 600.000. Por lo tanto sería 600.000. Vale. Por lo tanto como el valor contable está por encima o sea el valor razonable, el valor de mercado está por encima del valor contable. Vale. Eso sería un beneficio. Los beneficios de los que se produzcan son contabilizados. Por lo tanto no deterioro. Vale. Ahora nos vamos a la máquina. La maquinaria. Vale. Pues tenemos valor contable. Pues no vamos a valor contable de la máquina. El valor contable de la máquina son 600.000 euros. Que es el precio que nosotros tenemos contabilizado. Y ahora. Valor razonable menos coste de ventas. Vale. Valor razonable menos coste de ventas. Vamos a ver lo que nos dice el enunciado. Valor neto de venta de la máquina se calculan 580.000 euros. Cuidado que te está dando el valor en uso para que te líes. Vale. Son 580.000 euros. La norma te dice valor razonable menos coste de venta. Por lo tanto 580.000. 580.000. Vale. ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos una maquinaria. Lo tenemos contabilizado por 600.000. Sin embargo si decimos de vender eso el mercado nos da 580.000. Por lo tanto en este caso tendríamos una posible pérdida. Las pérdidas cuando se conozcan. ¿Lo conozco y tengo una pérdida? Sí. Por lo tanto tengo que hacer un deterioro por 20.000. ¿Sí? Pues hacemos el deterioro. Pues sería las 6.9.1 pérdidas por deterioro del inmovilizado material. ¿A qué cuenta? Por la 5.990. Que sería deterioro de valor. Deterioro de valor de inmovilizado. Del inmovilizado no corriente. ¿Vale? Mantenido para la venta. Mantenido para la venta. ¿Vale? Nosotros ya lo tenemos reclasificado. No lo puedo llevar a una 2.9.1. ¿Vale? Sería la 590.000. El deterioro de valor del inmovilizado no corriente mantenido para la venta. Que son 20.000 por aquí. Y por aquí serían 20.000. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿No? Vale. Luego. Siguiente fecha. Dice aquí que el 1 de octubre del 20X3 se vende el terreno por 750.000 o los más un 21%. El IVA se cobra mediante cheque bancario. Y luego te dice por ahí relacionado con la venta del terreno ha tenido que pagar al agente de la propiedad inmobiliaria API una comisión del 10% del precio de venta al 21% de IVA. Además de pagar al ayuntamiento 40.000 euros por el importe sobre la pulvalía. Bueno. Vamos a separar las operaciones y así mucho más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es la venta del terreno por 750.000 euros. Vale. Pasemos la venta del terreno por 750.000 euros. Uno del 10 del X3. Uno del 10 del X3. Pasemos la venta del terreno por 750.000. Vale. Pasemos la venta. Sería. Doy de baja la 580 que es donde yo tengo el terreno. Que sería inmovilizado. Si queréis poner entre paréntesis terrenos que fue como pusimos en su momento. Por 500.000 euros. Vale. Luego como está vendiendo voy a reconocer el IVA. La 477. Hacienda pública. Hacienda pública IVA repercutido. Son 750.000 que el precio de venta por el 0,21. Que serían 157.500. ¿Sí? Por banco 572. Por banco ¿Qué se cobran? Pues se cobran 750.000 más IVA que son 157.500. ¿Vale? ¿Sí? En total serían 907.500. Y ya pues como estoy vendiendo por beneficio o pérdida. ¿Vale? En este caso tendría un beneficio por la diferencia que lo voy a llevar a la cuenta 772. Porque estaba contabilizado como una inversión inmobiliaria. Beneficios procedentes de inversión inmobiliaria. ¿Vale? Que son 250.000 que es la diferencia. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Y ya deja salir el asiento cuadrado. ¿Vale? Vale. Ahora. Por la comisión del agente inmobiliario. 1 del 10 del X3. Comisión del agente inmobiliario. ¿Vale? Pues sería la 623. Servicios de profesionales independientes. La 472. Hacienda pública IVA soportado. Y todo esto a la 572. banco. ¿Vale? Vale. Según dice por ahí era un 10% sobre el precio de venta. 750.000 por el 0,1 serían 75.000. El IVA 75.000 por el 0,21 supongo que serían 15.750. Y la suma de todo 90.750. Luego el impuesto sobre plusvalía. Impuesto de plusvalía. ¿Vale? por 40.000. Y aquí sería 40.000. Si se ve esto o no se ve bien. Vale. Y ahora aquí tendríamos lo siguiente. Dice. A finales del X3, o sea el 31 de diciembre del X3 la empresa acuerda retirar el plan. Quiere decir, retira el plan de venta de la máquina. Quiere decir, ahora la máquina tiene que volver otra vez a la posición original y hay que ir desde el momento en el cual se reclasifica el 1 de 7 del X2 hasta el 31 de diciembre del X2. Y ver los datos que deberíamos de tener en el balance. Porque claro, esto es como si no se hubiera hecho nada. Tengo que tener en cuenta la amortización, tengo que tener en cuenta la serie de deterioro, en fin, pues todas las operaciones convenientes. ¿Vale? Por lo tanto, a 31 del 12 del X3. 31 del 12 del X3. Dice que se abandona la venta. Se abandona la venta de la máquina. Por lo tanto, tenemos que reclasificar de activo mantenido para la venta a un activo no corriente. Pues bueno, tenemos que volver para atrás y ver lo que hicimos en su momento. ¿Vale? Y a ver cómo hacemos esto. ¿Vale? Pues nos vamos hacia atrás. Nosotros en su momento, ¿vale? Esto se produjo el 1 del 7 del X2. ¿Vale? Aquí donde se reclasificó de activo no corriente a activo mantenido para la venta. Aquí tenemos un 31 de diciembre del X2. ¿Vale? Y aquí tenemos el 31 de diciembre del X3. ¿Vale? Pues vamos sacando datos. El valor de adquisición. El valor de adquisición, ¿vale? Era un millón y medio. ¿Vale? Eso te lo da al principio del balance. La amortización acumulada, amortización acumulada hasta el 31 del 12 del del X2. ¿Vale? Pues sería 450.000. Es lo que hay en el balance. A1 del 1 del X2. Y esto hay que sumarle pues la amortización de este año, que sería del X2. Un millón y medio dividido entre 5, ¿vale? Eso sería la amortización del X2. Por lo tanto, en total, la amortización acumulada serían 750.000. 750.000. ¿Vale? Por lo tanto, el valor neto contable, valor neto contable a 31 del 12 del X2 son 750.000. ¿Vale? Vale. Se supone que aquí teníamos también un deterioro. Un deterioro de valor. ¿Vale? Porque en su momento se valoró esto por el importe recuperado en 600.000. Ahora lo podemos ver el deterioro. ¿Vale? Voy a poner por aquí otra aguja. 31 del 12 del X2. El deterioro. Pues sería comparar el valor neto contable que hemos dicho que son 750.000. ¿Vale? Con el importe recuperable. El importe recuperable. Y en este caso se coge el mayor D. ¿Vale? Mayor D. ¿Qué datos te daba en principio? No me acuerdo lo que te daba. Decía aquí al cierre y quito no voy a vender. Vale. Los gastos de venta. Mientras que el valor neto de la venta de la máquina se calcula en 500.000 y su valor en uso 600.000. Cuidado porque aquí utilizo el importe recuperable. El importe recuperable es el mayor D. Sin embargo, cuando teníamos un activo mantigo para la venta se cogía valor razonable menos coste de venta. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso se coge el mayor D. Valor razonable menos coste de venta y valor en uso. Como el valor en uso eran 600.000. ¿Vale? Y el valor razonable menos coste de venta son 580.000. Pues cojo los 600.000. ¿Vale? Entonces cogería aquí el mayor que son 600.000. Se coge el mayor. 600.000. Por lo tanto, con estos datos yo tendría en este momento un deterioro de 150.000 euros. Todo esto estoy haciendo los cálculos porque evidentemente todo esto no se ha hecho. Yo estoy el 31 de diciembre del X3 en este momento. ¿Vale? Pero esto se supone que tenéis que ir hacia atrás y corregir hasta el 31 de diciembre del X2. Y al 31 de diciembre del X2 ver lo que tú deberías de tener en ese momento porque va a reglasificar en ese momento. ¿Vale? Por lo tanto, en este momento, ¿vale? El valor en libros, valor en libros a 31 del 12 del X2 incluyendo la amortización y los deterioros lo tendría por 600.000 euros. ¿Sí? Vale. Ahora, la cuota a amortizar del año X3. Cuota a amortizar, ¿vale? Del año X3. Bueno, podemos ver cuál sería la cuota a amortizar del año X3. Vale. Se supone que serían 600.000 euros y esto hay que dividirlo entre el resto de vida útil. ¿Vale? Si nosotros nos vamos por sacar los datos por aquí, en principio, ¿vale? Aquí, a uno de... Se supone que aquí, a uno de enero del X2 han pasado 1,5 años. ¿Vale? Por lo tanto, si le sumamos 1,5 a la fecha, 1,5 sería el 1... Estamos a 31 de diciembre del X2. Sería otro año más 2,5. ¿Vale? Aquí sumamos y estamos a 31 de diciembre del X2. Por lo tanto, esto hay que dividirlo entre el resto de la vida útil. Se supone que el resto de la vida útil serían 5 años del principio menos 2,5 me quedarían 2,5 años. Por lo tanto, esto lo dividimos entre 2,5 años. ¿Vale? Que es la vida útil que me queda. Yo al principio tenía el X2, tenía 1,5. Como va a pasar el X2 completo, le sumo un año más y serían 2,5. La vida útil son 5 años porque te lo está dando el... Aquí, ¿vale? En el dato que te da al principio, la vida útil son 5. Se supone que ya han pasado 2,5. Por lo tanto, me quedaría solamente 2,5. Por lo tanto, la amortización del año X3 sería dividir el valor neto contable, ¿vale? Porque aquí, como tengo un deterioro, tengo que calcular la nueva cuota de amortización. Se supone que eso saldría 240.000. 240.000 sería la cuota de amortización del X3. Sí. Vale. Entonces, el deterioro, vamos a ver cuál sería el deterioro que nosotros tendríamos en el X3. Nos vamos a ver a finales del X3. Yo si no la cuota de amortización son 240.000. 31 del 12 del X3. ¿Vale? El deterioro. ¿Qué deterioro tendríamos aquí? Vamos a calcularlo. Sería valor en libro. El valor en libro sería 1,5.000, ¿vale? menos 990.000 de amortización acumulada menos 150.000 del deterioro. Se supone que serían 360.000. Esto desde el principio. Si no queréis ir al principio, pues si le quitáis 100... El importe recuperable en este caso era... Bueno, tengo que quitar la amortización acumulada también. Serían 600.000, que es lo que yo tenía el 31 de diciembre. Le quitáis 240.000 y serían los 360.000, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Vale? Otra forma de calcular esto son 600.000. Le quitáis la cuota de amortización, que serían 240.000 del año X3. Esta sería la cuota de amortización. Y me saldría también 360.000. ¿Qué lo cogéis desde el principio? Pues sumar toda la amortización acumulada, sumar el deterioro y le quitáis el precio de adquisición. Y saldría 360.000. Es lo mismo porque van a salir las dos cosas igual. ¿Vale? Vale. Y ahora, pues nada, pues tenemos que comparar con el importe recuperable. El importe recuperable se supone que sería el mayor de... A ver lo que me dice aquí. ¿Qué datos me daba? Estamos 31 de diciembre del X3. Dicen en el X3 la empresa que va a retirar el plan de venta hasta la vez resulta un problema. El valor neto de la venta de la máquina se estiman 500.000, mientras el valor en uso sería 450.000. ¿Vale? Pues cojo el mayor. Mayor de sería valor razonable menos coste de ventas, ¿vale? Y el valor en uso. Vale. Valor razonable menos coste de ventas dice que son 500.000 euros, el precio neto de venta. 500.000 euros. Valor en uso, 450.000. Vale. Pues cojo el mayor. ¿Cuál es el mayor? 500.000 euros. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, yo tendría en este caso un activo que en mi contabilidad está contabilizado por 360.000 euros, sin embargo, el importe recuperable son 450.000 euros. Quiere decir que no procedería, no procede amortización. O sea, 500.000, perdón. Por lo tanto, la recuperación del valor, recuperación del valor sería de 140.000 euros. ¿Vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque esto tiene el límite. El límite de la reversión sería 1.500.000 menos 1.500.000 sin incluir el deterioro, dividido entre 5 años por 3,5 años, que son los que habría desde el X2 hasta, o sea, lo que tenemos aquí, 3,5, hasta el 31 de diciembre del X2, que serían 2 años que han pasado, más el 1,5 que tenemos en el balance. Esto saldría 450.000. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, la diferencia entre 450.000 menos 360.000, que es lo que yo tengo aquí en valor del libro en este momento, ¿vale? Va a ser lo máximo que podría revertir. ¿Vale? Por lo tanto, serían 90.000. ¿Vale? Eso supone que sería lo máximo. ¿Vale? Por lo tanto, como es inferior a 140.000, por lo tanto, solamente debe revertir 90.000. Cuidado porque si metemos aquí 140.000 está mal. ¿Vale? Hay que irse a los límites. En este caso, el límite está por debajo, que sería 90.000. Por lo tanto, solamente revertiría 90.000 euros. ¿Sí? Como tenemos 150.000 de deterioro, a mí el balance me quedaría 31 de diciembre de deterioro 60.000 euros, que es la diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, a 31 del 12 del X3, ¿vale? Quedaría de deterioro, o queda de deterioro, la diferencia, que serían 150.000 menos la reversión de 90.000, me quedaría en balance 60.000 de deterioro. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, el valor en libros de la máquina en este momento, valor en libros de la máquina, ¿vale? A 31 del 12 del X3, pues sería un millón y medio, precio de adquisición, menos 900.000, esto sería el precio de adquisición, esto sería la amortización acumulada, y menos 60.000 del deterioro, porque ha revertido, ha revertido ya 90.000 euros, cuando solo me quedarían 60.000. Por lo tanto, el valor en libros sería 450.000, ¿vale? Vale, y ahora, el importe recuperable se cogería el mayor de precio neto de venta, ¿vale? Y el valor en uso. Precio neto de venta son 500.000, se te lo darán el 31 de diciembre, y el valor en uso sería 450.000, ¿vale? Según la norma se coge el mayor de los dos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, en este caso sería el patrimonio de contabilidad y este de aquí, ¿vale? Entonces, ahora para reclasificar, aplicamos la norma 7, norma 7 del plan general de contabilidad, ¿vale? Y se da de alta, se da de alta como activo no corriente, activo no corriente, ¿vale? Por el importe menor de, se cogería el menor de, sería 450.000 y 500.000, que sería el importe recuperable. 450.000 sería el valor en el libro, ¿vale? Y 500.000 sería el importe recuperable, ¿vale? Que se supone que en este caso el mayor de, que serían los 500.000, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, ¿vale? Se cogería por 450.000 el activo no corriente. ¿Vale? Pues hacemos la reclasificación. Bueno, sería, doy de baja la cuenta 580, que sería el inmovilizado, ¿vale? Aquí metemos, era la construcción, eh, 600.000, ¿vale? En la construcción no era una máquina, ¿no? Era una máquina, era una máquina, vale, era una máquina, sí. La máquina, 580.000, eh, por 600.000, que es como está contabilizado, ¿vale? Entonces, tenemos que dar de baja los deterioros, ¿vale? Por un lado, por lo tanto, tendríamos 213 maquinaria. La maquinaria la tendríamos por 450.000, se coge el menor de. Luego, el deterioro sería la 590, tenemos que dar de baja el deterioro, que sería deterioro de valor, ¿vale? Del inmovilizado no corriente mantenido para la venta, que son los 20.000 que tenemos por ahí pendientes. Y luego, por referencia, lo llevamos una 671, 671, que serían pérdidas procedentes, pérdidas procedentes del inmovilizado material, que serían 100, 130.000, que serían los 130.000 euros, ¿sí? de pérdidas. Y ya se supone que estaría hecho el supuesto. Vale, lo hacemos al siguiente. El siguiente va también de un activo, lo que pasa es que esto en este caso es una unidad generadora de efectivo. Dice el 1 de octubre del X0, ¿vale? 1 de octubre del X0, la empresa apoya el plan de venta de forma conjunta a los siguientes elementos. Se supone que eso podría ser una unidad generadora de efectivo, ¿vale? Y ahí tenemos una serie de cosas. Dice, valor contarle uno del 1 del X0 y valor razonable uno del 10 del X0. Ahí te da una serie de datos, ¿vale? Y tendríamos lo siguiente. Dice, las acciones de telefónica se compraron en 30.000 euros. La inversión se clasifica como un activo financiero disponible para la venta. Lo tenemos ahí arriba. Se supone que activo financiero disponible para la venta está valorado en 5.000. Luego, el edificio se amortiza un 2% anual, mientras que las marcas y el fondo de comercio se amortizan en 10 años. Luego dice por aquí, el reembolso del préstamo al grupo está previsto para finales del 20x5. Los intereses se pagan al final de cada año, siendo la tasa de interés del 5%. El tipo de gravamen en impuestos a las sociedades del 25%. El precio que espera conseguir por el grupo anagenable neto de gastos es de 1.500.000. Al cierre del X2 se procede al pago de los intereses del préstamo del grupo. No ha habido variaciones en el valor razonable, excepto en los siguientes activos. Valor recuperable de las marcas es de 450.000 euros por la caída de las ventas. El valor razonable de las acciones de telefónica es de 75.000 euros. El valor razonable de las participaciones en sociedades del grupo es de 400.000 euros. El 1 de abril del 20x3 se consigue vender el grupo anagenable por 1.450.000 euros, cuyo detalle figura en el siguiente tabla. Bueno, ahí te da los datos, ¿vale? Te está dando valor razonable y los gastos de venta al lado. Dice por aquí, la diferencia entre el precio cobrado y el valor neto de venta del grupo anagenable correspondería al fondo de comercio. Y a partir de aquí te dice, se pide contabilizar las operaciones anteriores. Bueno, aquí en este caso, se supone que tenemos también un grupo anagenable, pues tenemos que ir reclasificando cada uno de ellos, ¿vale?, a un activo no corriente mantenido para la venta. Aquí hacemos igual que antes, aplicamos la norma, la norma 7 del plan general de contabilidad. Vale, estamos en el supuesto 2. Supuesto 2, ¿vale? Aplicamos la norma segunda, la norma séptima que diga del plan general de contabilidad, ¿vale? Vale, nada, y aquí se trata, podéis ir cogiendo uno a uno y se va reclasificando. Vale, pues empezamos con el inmovilizado. Bueno, los inmovilizados evidentemente se valoran por el menor de, menor de valor razonable menos coste de ventas, ¿vale?, y el valor en libro, ¿vale? Y para los activos financieros, ¿vale?, se aplica la norma novena del plan general de contabilidad, aunque se reclasifique en un activo no corriente, siguen siendo activos financieros, que es decir, que se aplica la norma 9. Bueno, para empezar a ver cosas, 1 del 10 del X0, empezamos por el local. 1 del 10 del X0, ¿vale? Reclasificación del local. Empezamos por el local. Vale, si empezamos por el local, pues evidentemente el local se amortiza. Vamos a buscar lo que tengamos por ahí de amortización. Dice por aquí, si nos vemos los datos, tendríamos lo siguiente, dice terrenos, tenemos un terreno, el valor del edificio, 450.000, vale. Y aquí dice más abajo, el edificio se amortiza un 2% anual, mientras que las marcas y el fondo de comercio se amortizan diez años. Bueno, pues tendríamos que amortizar el edificio en un 2%, ¿vale? ¿Hasta qué fecha? Pues se supone que hasta el 1 del 10, nueve meses, ¿vale? Entonces, haríamos la amortización del local, amortización del local del 1 del 1 al 1 del 10, o sea, nueve meses, ¿vale? Pues sería la 681, amortización del inmovilizado material a la 281, amortización acumulada de las construcciones, 2, 8, 1, 1, vale. Y sería 450.000, que es el precio que tenemos ahí en, el precio que aparece ahí, no, 450.000, efectivamente, el valor del edificio, 450.000, ¿vale? Vale, pues sería 450.000 por el 2% y por nueve doceavos. Vale, sería 450.000 por el 2%, el 0,02 y esto lo multiplicamos 9 doceavos. Si hacemos eso, saldría 6.750 y 6.750, ¿vale? Y ya reclasificamos, tenemos que coger el menor D, ¿vale? Junto al terreno, junto a la construcción, claro, junto a la construcción se supone que va el terreno junto con la construcción, ¿vale? Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, si queréis le ponemos una nota para que quede claro, ¿vale? Nota. Entendemos que junto a la construcción va el terreno, ¿vale? Para que quede claro que lo voy a hacer en un asiento. Vale, pues nada, sería valor en libro, valor en libro. Sería 300.000 del suelo, esto sería el suelo, más 450.000 de la construcción, vamos a llamarle el vuelo, menos la amortización acumulada que serían 206.750. Este sería la amortización acumulada. 200.000 que aparecen en el balance y los 6.750 que ha sido desde el 1 de enero hasta septiembre, ¿vale? En total, 206.750. Por lo tanto, el valor en libro sería 543.250. Ahora, el valor razonable, valor razonable menos coste de venta. Valor razonable, pues sería el suelo, que nos está dando ahí en el cuadro, son 500.000 euros. Esto sería el suelo, más 300.000 del vuelo. Por lo tanto, el valor razonable menos coste de venta serían 800.000. Sí, según la norma se coge el menor de, estamos aplicando la norma 7, por lo tanto, se coge el menor de. ¿Cuál es el menor en este caso? Pues este de aquí, 593.250, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esto. Vamos a reclasificar. Sería, doy de baja la cuenta 210 terrenos y bienes naturales, que son 300.000. Vale, doy de baja la 211 construcciones, que son 450.000. Vale, doy de baja la 2.811, que sería amortización acumulada de las construcciones, que lo tengo por 206.750. Y ya tendría aquí la 580 de inmovilizado. Inmovilizado. Y si queréis, voy a poner aquí entre paréntesis local, que son 543.250. ¿Se ve lo que hemos hecho? Si no... Vale, siguiente. Nos vamos ahora con las marcas. A ver lo que dice de las marcas. Dice el edificio, 2%, ¿vale? Mientras que las marcas y los fondos de comercio se amortizan en 10 años. Bueno, nos vamos con las marcas, ¿vale? Aquí el orden por el principio es que queráis, ¿vale? Las marcas. Veis, voy a poner aquí las marcas. Voy a reclasificar las marcas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, pues como he hecho en el otro, pues amortizar. Pues eso es lo que hacemos, amortizamos. Se supone que nosotros estamos ahora a 1 del 10, 1 del 10 del X2. Lo primero que hacemos es amortizamos, pues amortización del 1 del 1 al 1 del 10. Pues sería la 680, amortización del inmovilizado intangible a la 280, amortización acumulada, 2803, amortización acumulada de la propiedad industrial. Sería 250.000 dividido entre 10 y por 9 doceavos, 9 meses. Vale, se supone que esto serían 18750. 18750 y 18750, ¿vale? Ahora aplicamos la norma 7, norma 7 del plan general de contabilidad y reclasificamos por el menor de valor en libro, ¿vale? Y el valor razonable menos el coste de venta. Vale, valor en libro. Por valor en libro son 250.000, que sería el precio de adquisición menos el acumulo de amortización acumulada. En el balance creo que hay 50.000 más 18.750 serían 68.750. Esto sería la amortización acumulada. Por lo tanto, serían 181.250. 181.250. Ahora, ¿valor razonable menos coste de venta? Pues se supone que el valor razonable menos coste de venta en este caso serían 500.000, creo que te ponen ahí. Vale, a esta fecha el valor razonable son 500.000, la marca 500.000, ¿vale? Bueno, pues ya está. Pues sería el valor razonable menos coste de venta 500.000 euros. Según la norma, dice que se coge el menor de, por lo tanto, cogemos 181.250, y es el que vamos a utilizar para reclasificar. Vale, pues reclasificamos. Pues sería, doy de baja la cuenta 203, 204, propiedad industrial, ¿vale? Que serían 250.000. Ahora, doy de baja su amortización acumulada, las 2.804, amortización acumulada de la propiedad industrial, que son 68.750. Y ahora reconozco aquí el inmovilizado, que va a la 580. Y ponemos aquí el inmovilizado, y entre paréntesis se va a poner la marca, ¿vale? Que serían 68.000, 181.250. Sí, vale, pues seguimos. Ahora vamos al fondo de comercio. El C. Fondo de comercio. El orden me da igual, podéis hacerlo en otro orden, ¿vale? Fondo de comercio. Vale, por fondo de comercio hacemos lo mismo. Se amortiza, por lo tanto, amortización del 1 del 1 al 1 del 10. Pues eso es lo que vamos a hacer. Pues hacemos la amortización. 6.80, amortización del inmovilizado intangible a la 2.804, 2.803. Amortización acumulada del fondo de comercio. Por lo tanto, son 150.000 euros, dice que se hacen 10 años, y por 9, 12 avos. Si cogemos la calculadora, esto supone que serían 11.250. 11.250, 11.250. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues seguimos avanzando. Reclasificamos esto. Pues sería... Reclasificamos. Pues se coge, aplicamos la norma 7 del plan general de contabilidad, ¿vale? Y se coge el menor de, pues sería, valor en libros, ¿vale? Y valor razonable menos el coste de venta. Valor en libros, pues serían 150.000, ¿vale? Que es lo que me costó, menos 51.250, que es la amortización acumulada. En total serían 98.750, ¿vale? Y el valor razonable, si os vais al balance, son 60.000 euros, ¿vale? Y aquí, ¿qué ocurre? Pues aquí ocurre lo siguiente. Tenemos que el valor en libros son 91.750. Se coge el menor de, pero claro, en este caso el menor de, resulta que es el valor de mercado. Por lo tanto, tengo que reconocer un deterioro. Como un fondo de comercio, ya sabéis que los fondos de comercio, cuando hay un deterioro, evidentemente se disminuye el fondo de comercio directamente, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, pues vamos a reconocer el deterioro. El deterioro irreversible del fondo de comercio. Bueno, pues sería el aseno de cero, pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible, pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible y directamente a la 2.03, fondo de comercio, que son 38.750. Bueno, esto es la diferencia, serían 38.750. 38.750 y 38.750. Y ahora ya reclasificamos el fondo de comercio. Vale, reclasificamos, reclasificamos el fondo de comercio. Pues sería, doy de baja aquí, la 2.03, fondo de comercio, que sería 150.000 menos la disminución de valor, que son 38.750. Esto me saldría 111.250. Luego doy de baja su amortización acumulada, la 284, que sería amortización acumulada del fondo de comercio, que son 51.250. Y ahora aquí reconozco la 580, que sería el inmovilizado fondo de comercio. Se coge el menor, que hemos dicho que son 60.000. Vale, reclasificamos las deudas con empresas del grupo. Apartado, bueno, vamos a llamarle el D, reclasificamos las deudas con empresas del grupo. Vale, pues reclasificamos las deudas con empresas del grupo. Las deudas con empresas del grupo, vale, nosotros las tenemos por 200.000. A ver lo que puede aparecer por aquí. 200.000 y el valor razonario son 200.000, por lo tanto, se pasa de 200 a 200. Pues sería la 1.633, de otras deudas a largo plazo con empresas del grupo, a la 587, que serían deudas con entidades vinculadas. Deudas con entidades vinculadas. Que serían 200.000 por aquí y 200.000 por aquí. Vale. Nos vamos a ver las participaciones en empresas del grupo, que tendríamos por ahí también. Participación en empresas del grupo. Son estas que tenemos aquí, 120.000 y 360.000, ¿vale? Vale, pues nos vamos a ver las participaciones. Elí, participación en empresas del grupo. Elí. Participaciones en empresas del grupo. Vale, pues tenemos, cogemos igual que antes, el menor de valor en libro, que son 120.000. Y el valor razonable menos el coste de venta, que en este caso son 360.000. ¿Sí? Vale, entonces en este caso se cogería el menor que sería este de aquí. Por lo tanto, haríamos lo siguiente. La 2, 4, 0, 3, 2, 4, 0, 3, que serían participaciones a largo plazo en empresas del grupo. A largo plazo en empresas del grupo, que aquí tenemos que son 120.000. Y aquí tendríamos la 580.000, que serían inversiones financieras con entidades del grupo. En total serían 120.000. ¿Vale? Vale, nos vamos ahora con las acciones de telefónica. El F. Acciones de telefónica. Vale, las acciones de telefónica, como lo que nos dice por aquí, se supone que están valoradas en un activo financiero disponible para la venta. Acciones de telefónica, activo financiero disponible para la venta. 50.000 y 60.000. ¿Vale? Por lo tanto, tendré que ajustar eso. 50.000 y 60.000. ¿Vale? Podemos ver esto. Vale, ahí abajo, si os dais cuenta, también tenemos un pasivo por diferencias. Tenemos ajustes por valoración, que son 15.000 euros. Ajustes por valoración, activo financiero disponible para la venta. Y pasivos por diferencias temporales que activo financiero disponible para la venta. Se supone que eso proviene de la inversión, esto de aquí. Y dice aquí, ah, la acciones de telefónica, claro. Se vendieron, se compraron por 30.000 euros. ¿Vale? Se supone que aquí están a 20.000 euros. Claro, sería la diferencia, son 20.000, se ha separado por un lado la 15.000 euros y por otro lado la parte del impuesto que son 5.000 euros. ¿Vale? Que son los 20.000 que me faltan aquí. Y la inversión está que sirve con activo financiero y puede ver la venta. Vale. Para nada, nos vemos en la acciones de telefónica. Se supone que esta es un activo financiero disponible para la venta. Por lo tanto, aquí aplicamos la norma de registro y valoración 9 del plan general de contabilidad. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es ajustar a 1 del 10 del X del año en el cual se va a reclasificar. Por lo tanto, ajustamos a 1 del 10. ¿Vale? Vale, pues nada, ajustamos a 1 del 10. Nosotros sabemos que el valor contable está en 50.000. Valor razonable 60.000. ¿No? Por lo tanto, aquí tendríamos un ajuste negativo. No, un ajuste positivo. Ajuste positivo por 10.000. ¿Sí? Vale, pasamos a nuestro ajuste. Sería la 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. Aquí serían 10.000. ¿Vale? 10.000. Luego, A. A. Bueno, si queréis pasarlo. Bueno, si queréis vamos a utilizar las cuentas. Lo tengo en las cuentas de Grupo 8.9, pero vamos a hacerlo en las cuentas de Grupo 8.9. Vamos a suponer que lo pasamos por la 9.00. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta, que serían 10.000. Ahora, como te está dando ahí el impuesto de sociedades, pues hacemos el efecto impositivo. El efecto impositivo. Que sería la 8.3.0.1, el impuesto diferido a la 4.7.9, que serían pasivos por diferencias temporarias imponibles, que serían los 10.000 por el 0.25, que serían 2.500 por aquí y 2.500 por aquí. Y ahora ya reclasificamos, o sea, regularizamos las cuentas de Grupo 8 y Grupo 9 y le damos a la 1.3.3. Regularizamos la cuenta del Grupo 8 y 9. Por lo tanto, lo que hacemos es la 9.00, la pongo en esta de aquí. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta, que son 10.000. Luego, la 8.3.0.1, en esta de aquí, que sería el impuesto diferido, que son 2.500. Y luego, ahora, 136, 133, ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta, que serían 7.500. ¿Vale? 7.000 quedando. Ahora, reclasificamos. Pues sería, ya lo tengo 60.000 euros, por lo que hacemos, reclasificamos. Sería, doy de baja la cuenta 250, que serían inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Doy de alta la cuenta 582, que serían inversiones financieras a corto plazo en total 60.000. 60.000 por aquí y por aquí serían 60.000. Y ahora reclasifico también la 1.3.3, ¿vale? Que sería la 1.3.3, ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta a la 136, que sería ajustes por valoración en activos no corrientes, activos mantenidos para la venta, activos mantenidos. Para la venta a la 136, que sería ajustes por valoración en activos mantenidos para la venta. Y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Vale, y en este caso sería, lo que yo tenía en el balance, más los 7.500 que tengo aquí. Yo en el balance, ¿qué tendría en el balance? Pues si nos vamos al balance, nosotros en el balance teníamos, de esto de aquí, es lo que ajustes por valoración, activos financieros disponibles para la venta. Ahora, tenemos 15.000, 15.000 más 7.500, 22.500. 15.000 que hay en el balance, más 7.500 que es de la operación de arriba, en total son 22.500. 22.500 y 22.500, ¿vale? Vale, ahora, los activos y los pasivos diferidos. Vamos a pasar a los activos y los pasivos diferidos. Vale. Activos y pasivos diferidos. Vale. Vamos al apartado F. Sería. Nosotros, ¿qué tenemos en el balance? Pues tenemos la 479. 479, que serían pasivos por diferencias temporarias imponibles. En el balance tenemos los 5.000, que son los que hay, más los 2.500 que han surgido de las reglas B, del ajuste. Y esto lo llevamos todo a la 589, que serían otros pasivos. Vale, serían 7.500 y 7.500. Eso sería lo que tenemos aquí como pasivos por diferencias temporarias. Y luego tenemos, por otro lado, los activos, que también habrá que reclasificarlos. ¿Vale? Los activos, que en el balance tenemos aquí, que son 5.000 euros. Activos por diferencias temporarias, fondos de comercio, 5.000. ¿Vale? Pues reclasificamos los activos. Los activos. Sería. Esto lo tenemos en la 474. Vale 0. Activos por diferencias temporarias. En el balance lo tenemos por 5.000. ¿A qué cuenta? Para 5.84 lo vamos a llamar como otros activos. Que son también 5.000. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya estaría hecho. Toda la reclasificación. Ahora. Nos vamos a 31. Bueno, hemos hecho la reclasificación. Ahora aquí te dice que hay que pagar intereses. Tipo de grado a mí. Vale, valor recuperable y tal. El 1 de abril se consigue a 31 de diciembre. Nos vamos a la cierre, a 31 de diciembre. ¿Vale? A 31 de diciembre, como te están dando ahí los datos del préstamo, ahora hay que pagar los intereses del préstamo. Es decir, que el reembolso del préstamo, el reembolso del préstamo al grupo, está previsto, ya sabéis, que una vez que se ha reclasificado, no se amortizan, pero sí se deterioran. Por lo tanto, nos vamos a la 31 de diciembre. Dice, el reembolso del préstamo, del préstamo al grupo previsto, para finales del X5, los intereses se pagan al final de cada año, siendo la tasa del 5%. Vamos a pagar los intereses del préstamo. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Por los intereses del préstamo. ¿Vale? Pues sería la 662, 662, intereses de deuda, intereses de deudas, con empresas del grupo, ¿vale? a la 572, a la 572, banco, cuenta corriente. Se supone que son 200.000 euros por el 0,05. ¿Sí? 200.000 euros por el 0,05. Se supone que eso serían 10.000. 10.000 por aquí y 10.000 por aquí. ¿Vale? Ahora, decía por aquí, el reembolso del préstamo, el tipo de grabación, al cierre, vale, aquí el cierre del X2. paga el préstamo, dice, al cierre del X2 se procede al pago de los intereses del préstamo del grupo, del grupo. No hay variación en el valor razonal, etcétera. Ahora hay que ajustar también estos dos valores que tenemos aquí. Dice, el valor razonal de las marcas de 450.000 euros por la caída de las ventas y el valor razonal de las acciones de telefónica es de 75.000 euros. ¿Vale? Pues habrá que ajustarlo a 31 de diciembre. El valor razonal de las participaciones en sociedades del grupo son 400.000 euros y luego ya se va uno de abril. Vale, pues nada, tenemos que ajustar esas partidas de ahí. ¿Vale? Empezamos por las acciones de telefónica. Vale, pues ajustamos a 31 de diciembre a valor razonable. Vale, pues empezamos con las acciones de telefónica. Vale, las acciones de telefónica. Se supone nosotros las tenemos en 75.000. En 60.000, perdón. La última vez que se ajustó fue a 60.000. Y aquí ya tenemos 75.000, que es decir, se produce un incremento de 15.000 euros. ¿Vale? Si os acordáis, esto antes estaba reclasificado como un activo financiero disponible para la venta. Pues hacemos como si fuera un activo financiero disponible para la venta. ¿Vale? lo vamos a hacer directamente sería la 582.000, que yo ya lo tengo aquí. Sería inversiones financieras, inversiones financieras, vamos a ver aquí acciones de telefónica, acciones telefónica, que son 75.000 menos 60.000, que fue el último valor razonable. En total 15.000. Y aquí separamos la parte que sería el pasivo financiero, lo hacemos directamente, que sería la 589, ¿vale? Que serían otros pasivos, otros pasivos, ¿vale? Que esto es lo mismo que nosotros tenemos como pasivo por diferencia temporaria imponible. serían los 15.000 por el 0,25. 15.000 por el 0,25 serían 3.750. Y luego, A, la 136, que serían ajustes por valoración, ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables, enajenables de elementos mantenidos para la venta. Vale, aquí se supone que sería por los 15.000 por el 75% restante, que saldría 11.250. ¿Vale? Luego, siguiente, los siguientes que tenemos, bueno, la información te dice por aquí, valor recuperable de las marcas son 450.000 euros por la caída de las ventas. Vale, el valor razonable, valor recuperable de las marcas. Nosotros las marcas, ¿a qué precio tenemos? Las marcas, las marcas, nosotros, si nos vamos al balance, las marcas, las marcas, la tenemos por 500.000, las marcas, amortizados acumulados de las marcas, ¿a qué precio? Bueno, a ver que ya parece para atrás. Vamos a ver, las marcas, nosotros, podemos ver si hay que ver el deterioro, ya sabéis que esto o bien se deteriora, la amortización se amortiza, pero sí que se deteriora. Tenemos que ir para atrás a ver qué precio le dimos a las marcas. El precio nosotros le dimos a las marcas, las marcas, fondo de comercio, fondo de comercio, las marcas, ¿vale? Las marcas, nosotros las valoremos, valor en libro, 181.250. 181.250. Como el valor de mercado está en 400 y pico, evidentemente no se hace nada. Y luego, por otro lado, tenemos la otra, que el otro valor razonable, hace una anterior forma más razonable, la participación en sociedad del grupo, lo tenemos en 400.000. Nosotros esto lo contabilizamos, participación en empresa del grupo, está contabilizado al final, bueno, 300.000, no sé si había algo más por ahí, participación en empresa del grupo, se contabilizó al final esto, vamos a ver, participación en empresa del grupo, a ver qué precio tenemos esto contabilizado. Fondo de comercio, deuda empresa del grupo, aquí lo tenemos, ¿vale? Nosotros la empresa del grupo la tenemos contabilizada por 120.000 euros, como el valor está por encima, el valor de mercado, evidentemente, no procede ningún deterioro ni nada de eso. Por lo tanto, solamente habría que ajustar por las acciones de telefónica. Y ya nos vamos a 1 del 10 a la venta. Dice aquí que la venta se produce el 1 de abril. El 1 de abril y del 20x3 se consigue vender el grupo enajenable por 1.450.000 euros, cuyos detalles figuran en las siguientes tablas. Bueno, ¿para qué te da eso? Pues para calcular el beneficio de cada uno de cada uno de esos elementos, ¿vale? Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es pagamos los intereses, el 1 de abril del x3. Habría que devengar los intereses del préstamo, ¿vale? Desde el 1 de enero hasta el 1 de abril. Luego, habría que amortizar, bueno, no habría que amortizar, no hemos reclasificado, no amortizar, no estamos en grupos enajenables, no habría que amortizar nada, lo único que habría que hacer es actualizar, actualizar, claro, habría que actualizar los gastos de, o sea, la participación de telefónica, ¿vale? Porque tenemos un activo financiero disponible para la venta y luego ya porque aclarar los beneficios de cada uno de ellos. Vale, entonces empezamos. Estamos a 1 del 4, 1 de abril, ¿era, no? 1 del 4, 1 de abril o marzo, 1 de abril, 1 del 4 del X3. Vale, por el pago de intereses del 1 del 1 al 1 del 4. Vale, pues sería, dime, lo hemos hecho, ¿no? ¿cómo que empezó en el X0? Sí, pero nosotros hemos reclasificado, digamos, cuando apruebe el plan de venta, ¿vale? De forma conjunta, se supone que el plan de venta se produce el 1 del 10, el 1 del 10 del X0 al principio te lo dice, el 1 del 10 del X0, 1 de octubre. Hemos hecho el pago de intereses. El X1, el X2, eh... A ver, si no, a lo mejor no lo he soltado, no lo sé. A ver, voy a hacer el 1 de octubre, vale, hemos hecho el 1 del 10, luego, me hemos hecho aquí el ajuste, el 1 del 10 del X0 y el X1, te pondré el 25%, bueno, quizás que sí que hubiera haber hecho, hubiera que haber hecho los intereses, vamos a ver, me parece que se ha hecho por ahí, pero creo que no lo he hecho todo. Bueno, pues el X, a ver, el X1, el X2, habría que hacer lo mismo. Y ahora mismo lo siento. Si queréis, pues ponerlo por ahí. A ver, dónde estaba esto. El 1 del 4, con todos los intereses. Amortizado. Amortizado. Vale, aquí no. Vamos a poner intereses, el 1 del 4, el X3. Vale, aquí están los intereses del préstamo, bueno, pues el 300, habría que repetirlo, pues en el X2, si queréis poner, 31 del 12 del X0, 31 del 12 del X1, y el 31 del 12 del X2. Vale, si no lo he hecho, habría que haberlo hecho. Vale, y luego ya, pues estábamos aquí, en la última fecha. Vale, hemos hecho el ajuste aquí de telefónica, y ahora nos vamos a, hemos hecho el ajuste de telefónica, así los intereses, vale, que estamos con los intereses. Vale, los intereses, los intereses los habíamos controlizado, vamos, los del 1. Vale, eso. Vale, entonces, por el de vengo, de interés, vale, del 1 del 1, al 1 de abril, pues sería la 662, interés de deudas, a la 572, banco. Vale, son 200.000, por el 0,05, por 3 doceavo. Se supone que eso son 2,500, 2,500, y aquí serían 2,500. Vale, vale, ahora que hacemos, actualizamos las acciones de telefónica, actualizamos las acciones, acciones de telefónica, si acordáis, estaba como un activo financiero, disponible para la venta, vale, en este momento, se supone que está a 80.000, por lo tanto, incrementaría, sería, la 582, inversiones financieras, y le ponen paréntesis, acciones de telefónica, que serían 80.000, menos 75.000, que fue el último ajuste, en total 5.000, esto separamos la parte que va a impuestos, que sería la 5,89, como otros pasivos, vale, aquí se metería como un pasivo, por diferencias, temporal e imponible, que serían los 5.000, por el 0,25, que son 1.250, y luego, la 136, que serían ajustes por valoración, en activos, no corrientes, y grupos enajenables, grupo enajenable, de elementos, mantenidos, mantenidos para la venta, que sería el 75%, que son 3.750, vale, bueno, y ahora ya, pues calculamos los beneficios, de cada uno de ellos, claro, cada beneficio, de un sitio, calculamos todos los beneficios, que tenemos aquí, con los datos, que te están dando, pues tendríamos lo siguiente, calculamos, los beneficios, vale, para eso te está dando, la tabla, esa que te da aquí, la última tabla, esta que te da aquí, para calcular esos beneficios, vale, pues empezamos, por el terreno, el terreno, vamos a calcular su beneficio, pues sería, valor razonable, menos, coste, de venta, vale, pues si nos vemos los datos que te dan ahí, estamos en el terreno, el terreno son 425.000, y 25.000 de impuestos, por lo tanto, sería 400.000, serían 425.000, menos 25.000 de impuestos, en total, 400.000, y ahora tendríamos que ir para atrás, al precio que tenemos contabilizado, el terreno, nosotros el terreno lo tenemos contabilizado, en 300.000 euros, vale, habría que ir para atrás, a ver el precio que lo tenemos, lo tenemos contabilizado por 300.000, por lo tanto, aquí tendríamos un beneficio, de 100.000 euros, que se supone que corresponde al terreno, luego, nos vamos con el local, el local, pues hacemos lo mismo, el local sería, valor razonable, menos coste, de venta, vale, pues nos vamos al local, valor razonable, menos coste de venta, pues sería, valor razonable, 360.000, coste de venta, 40.000, por lo tanto sería, 360.000, vale, menos 40.000, en total serían, 320.000, vale, valor contable, valor contable del local, pues serían, 450.000, menos, 206.750, vale, se supone que estos serían, 243.000, 243.250, esto saldría, un beneficio, de 76.750, luego, las marcas, las marcas, pues sería, valor razonable, valor razonable, las marcas, menos coste de venta, vale, pues nos tenemos que ir aquí al cuadro, son 420.000, coste no tiene nada, pues sería, 420.000, valor en contabilidad de las marcas, las marcas las tenemos en 180, todo esto habría que ir para atrás, vale, y recoger la información, porque está contabilizado a esos precios, 181.250, vale, por lo tanto, de las marcas, tendríamos un beneficio, de 238.750, luego, participaciones, en empresas, del grupo, vale, pues sería, valor razonable, menos, coste de venta, vale, no vamos al cuadro, y tenemos que las participaciones, en empresas del grupo, son 400.000, por un lado, y 15.000, de gasto de notaría, por lo tanto, sería, 400.000, menos, 15.000, de gasto de notaría, se supone que eso serían, 385.000, y el valor contable, pues tenemos que buscarlo por ahí, y se supone que lo tenemos, por 120.000, por lo tanto, esto me daría un beneficio, de 265.000, luego, las acciones de telefónica, pues tendríamos lo siguiente, acciones de telefónica, acciones de telefónica, vale, las acciones de telefónica, basado en lo mismo, valor razonable, menos coste de ventas, vale, pues cogemos los datos, acciones de telefónica, serían, 880.000, y 5000, del broker, por lo tanto, sería, 8.000, 80.000, menos 5000, menos 5000, se supone que eso sería, 70, y 5000, vale, vale, y después por otro lado, el valor contable, pues sería, 30.000, vale, por lo tanto, aquí me saldría, un beneficio, de 45.000, vale, y ahora tendríamos que calcular, el fondo de comercio, que te lo dice, por ahí, la diferencia, entre el precio cobrado, y el valor neto, de venta, del grupo enajenable, corresponde al fondo de comercio, pues vamos a ver, cuál sería el fondo de comercio, fondo de comercio, vale, por fondo de comercio sería, precio de venta del grupo, precio de venta, del grupo, enajenable, son, 1.450.000, vale, precio de venta, y el precio neto, precio neto de venta, de venta, del grupo enajenable, enajenable, identificado, pues sería, vale, tengo que coger, vale, los distintos, aquí lo que hacemos es, cogemos los siguientes partidos, sería, como ya he calculado aquí, los valores razonables, vale, pues tengo que coger, 400.000, que ahí está el valor razonable, menos coste de venta, 320.000, que también está el valor razonable, y el coste de venta, 420.000, que también está el valor razonable, y el coste de venta, 385.000, que también está el valor razonable, y el coste de venta, y aquí serían, 75.000, vale, pues si sumo todo eso, lo voy a poner aquí debajo, pues sería, 400.000, más, 320.000, más, 400.000, más, 385.000, más, 75.000, vale, si sumamos todo esto, todo esto sale, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000, vale, y eso hay que quitarle, pues la parte del préstamo, menos, el préstamo, que el préstamo serían, 200.000, por un lado, más los intereses que han salido, que eran 2.500, por lo tanto serían, menos 200, 2.500, esto me saldría, 1.300.000, 1.397.500, vale, por lo tanto, la diferencia sería, el precio de venta, del fondo de comercio, el precio de venta, del fondo de comercio, saldría 52.500, vale, por lo tanto, voy a ver, en qué situación está el fondo de comercio, por lo tanto, el fondo de comercio, sería, precio de venta, del fondo de comercio, son 52.500, valor contable, del fondo de comercio, valor contable, lo tenemos por 60.000 euros, por lo tanto, del fondo de comercio, vamos a tener una pérdida, de 7.500 euros, bueno, ya tenemos hecho todos los cálculos, para allá se trata, vamos a hacer el último asiento, que sería, darlo todo de baja, vale, venta de los elementos, del grupo enajenable, por la venta, pues se hace un asiento, en el cual, metemos todas las partidas, que tenemos, vale, empezamos, por el, el debe, el haber, mejor dicho, damos de baja, bueno, la 580, por aquí más arriba, y si no, no coge, vale, 580, en la 580, tenemos el inmovilizado, vale, pues habría que coger, todas las partidas, que tenemos aquí, del inmovilizado, vale, que partidas, tenemos en el inmovilizado, pues sería, 300.000, más, 243.250, más, 181.250, y más, 60.000, todo lo que hemos llevado, la cuenta, 580, pues lo damos de baja, vale, se supone que sería, pues habría que ir para atrás, sacar 3 mayor, y meterlas todas, serían, 784.500, luego, la 771, como hemos calculado el beneficio, pues sería, beneficio, procedente, del inmovilizado, material, el beneficio procedente, del inmovilizado, 100.000, 100.000, por un lado, más, 76.750, que esto vendría, todo del local, vale, 100.000, más 76.250, se supone que ya hemos hecho los cálculos anteriormente, eh, el local, se supone que sería, terreno, 100.000, y aquí tenemos los 76.750 beneficios, vale, vale, entonces sería, 100.000, más 76.000, sería en total, 176.750, 50.000, la 770, beneficios procedentes, del inmovilizado, intangible, vamos a llamarle, este, la marca, la marca, la habíamos calculada también, eran 238.000, 238.750, vale, lo habíamos calculado también, el beneficio, luego, la 581, damos de baja, la 581, que sería, inversiones, en entidades, vinculadas, vale, aquí tenemos 120.000, también vamos a calcular el beneficio, que se llevaría a la 7733, beneficios procedentes, beneficios procedentes, de participaciones, en empresas del grupo, vale, que son 265.000, la 582, que son, inversiones financieras, que la última vez que la ajustamos, fueron 80.000, y la llevo a la 763, del beneficio, que serían, beneficios de cartera, cartera, de, disponible, para, la venta, que son, 45.000, vale, ahora me voy al activo, por el activo, lo que se cobra, se cobra, banco, 1.450.000, la 587, que es una cuenta de pasivo, deudas con entidades vinculadas, deudas con entidades vinculadas, que son, 202.500, luego la 136, vale, la 136, ajustes, por valoración, en, eh, activo financiero, bueno, la hemos llamado, de otra forma, pero bueno, activo financiero, disponible para la venta, que son, 80.000, menos, 30.000, vale, por, el 0,75, vale, se supone, se supone que eso serían, 37.500, 37.500, otros pasivos, que serían las 5, 8, 9, que ahí estaría, el 25% restante, que serían, otros pasivos, y aquí serían, pasivos, por diferencias temporarias, imponibles, que son, 80.000, menos, 30.000, por, el 0,25, que son, 12.500, vale, que son, 12.500, que si sumáis, 12.500, y 37.500, son los 50.000, que se supone que tenemos aquí, los 45.000, bueno, sería, esto no aparte, 12.500, sería más, me falta aquí, algo por aquí, y por último, la 6.70, que será pérdida del fondo de comercio, 6.70, que serían, pérdidas, procedentes, del inmovilizado intangible, esto sería, del fondo, de comercio, que son, 7.500, vale, bueno, se supone, que esto cuadra, se trata de ir para atrás, vale, si os saquéis los mayores, porque estos son los mayores, pues es difícil hacerlo, vale, os saquéis los mayores, y se supone que estos son los saldos, que teníamos aquí, en este caso, vale, y al final, pues todo, se supone que se te queda todo a cero, vale, bueno, pues esto ya estaría, listo, pues esto ya estaría, vale, bueno, pues esto ya está, Gracias.